Música Los niños y muchachos Que ganaban en todo Cada día en el pudecido Por un piquito con la roscada Por un piquito con la roscada Nada le deje que bailar Nada le deje que bailar Los niños y muchachos Que ganaban en todo Cada día en el pudecido Por un piquito con la roscada Por un piquito con la roscada Nada le deje que bailar Nada le deje que bailar A tu lado el toro se va a correr A tu lado el toro se va a correr A tu lado el toro se va a correr A tu lado el toro se va a correr Música 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 Todos niños y muchachos van a bailar el toro, cada bien empurrecido, cada bien empurrecido Toropito con enroscada, Toropito con enroscada, a la alegre quiere bailar, a la alegre quiere bailar A su lado el toro se va a correr, a su lado el toro se va a correr